Visto esto, entonces aquí lo que estamos haciendo es lo que decíamos. Ahora ya la cosa sería tan sencilla como decir, vale, pues imprímeme nuestro mensaje, hola, coma, y separado por una coma, n. ¿Cómo te llamas? ¿Veis? Me lo pide. Hola Ramón. Si lo vuelvo a ejecutar y le digo que me llamo Mon, hola Mon. Si le digo que me llamo Paloma, hola Paloma. ¿Veis? Es decir, entonces aquí ya vemos la idea de lo que es una variable. Una variable es un contenedor de datos que en principio no sabemos qué dato va a contener, de ahí su nombre variable, es más, el valor, el dato que va a contener podría ir cambiando a lo largo de la ejecución del programa, eso luego lo iremos viendo, pero es una etiqueta que cada vez que la invoquemos lo que estaremos diciendo es toma el valor contenido en esta variable.